¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Estoy todo así porque... ...porque decís algo bañarme, perdón que esté así. Pero bueno, boludo, en eso veo y salió un tema. Y no puedo creer el tema que salió. No puedo creer. Quizás. Nico Uji, Bayriton, Jairo Vera, Basti Corbalan y Jordano Ignacio. Hay dos personas que no conozco tanto, tanto, tanto. Pero Nico Uji, Bayriton y Jairo Vera parece que se juntaron para mi canal. Literalmente, no lo entiendo. Antes de ver ese video me gustre que pasen a ver el último video que subí en mi canal principal. Sobre hackeo, al fin está la explicación. En Instagram Time va a estar un poco explicado, así que me gustre que me sigan en Instagram si quieren. Por este canal que va a estar el link en la descripción. El canal moradito que estaba recién ahí. En el cual subí cada tres días y estamos creciendo un montón. Me alegría un montón que vayan a ver el video para enterarse de lo que pasó. Y si quieren suscribir, dejar un like, un comentario, me ayudan un montón también. Este Instagram nos lo aviso cuando prendo, cuando no prendo. Malas noticias como la que pasó acá, buenas noticias. Pronto avisé por ahí en Instagram. Ahí avisé cuando inauguré mi tercer canal de YouTube que va a estar acá en la descripción. En el cual me encantaría que se pasen también. Subo una video reacción diaria también a ese canal. No de música, pero si quieren saber de qué se trata, los invito a que se pasen. Ya sea mi Instagram, mi canal principal de YouTube o mi tercer canal de YouTube, está todo acá en la descripción. Me encantaría que te pases por alguno de esos lugares. Dejate un comentario recomendando alguna canción que quieras que traiga. Un like que ayuda un montón y una suscripción que es gratis y me ayuda a crecer una banda. Ahora sí, vamos con quizás de los pibes. Amigos, amiguitos sin lentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, man? Ay, que sea sad, por favor. Qué lindo esto, man. ¿Es un cuadro? La gente está dando cuenta que es buenísimo. Uf, no, el plato. ¿Trube está en todos lados? ¿Qué le dimos es este jefe? ¿Qué bloquea? Si te ama, que le eres fiel. El que cargo una loco, yo soy él. El que así te cuido, cuando él no lo supe hacer. ¿Qué? ¿Trube está? ¿Y que se propase? Que la vuelta a mí siempre me acompaña a la cola a ser. Me gusta estar contigo como te quisiera ver. No hay otra, mami, como tu mujer. No te paro y querer. No te quiero. Terden. ¿Cómo salir de la calle? No rompe tu corazón. Mami fue con intención. Me la pago la cara. Uy, a mí el ritmo es una locura, boludo. Qué locura en el ritmo, en la melodía. Uf, sí, boludo. Estuviste de cero conmigo, cuando estaba todo perdido. Salimos adelante los dos. Es un amor, nunca lo vi. ¿Por qué sin ti yo me perdía? Amigos romanticones. Mi cuerpo te necesita. ¿Qué tal si tú y yo no la venencia? Suena bien. ¿Qué tal si caigo en prisión? Me mantiene el corazón. Intento donde quieras que vayamos, mi amor. Mamita, yo soy tu bandido. Uf, amigo. Tengo sentimientos flagrantes. Amigo, qué bono que es, boludo. No, los merenó. No, los merenó. Qué lindo que suena. Basti partió. Basti partió. Lo bueno es que esto es largo, esto es largo. Tenemos para escuchar. Ah, no, los merenó todo para la mierda. La mierda. Uy, falta Nico Uji todavía. Uy. Tiene la roya de Nico Uji que está a todos lados. Y bueno, gente. Joder, es un domingo. Cora de מה, gente. No tome, bro. ¡Uh! Me hace acuerda mucho, pero mucho a Barbie Chama, no sé por qué. Qué largo, un buen remix. La melodía. Guarachonga. Quiero sacarme de tu cabeza. Uuuh, amigo. El Nico, pero el low. No hay que ser un bandido en el amor. No te escucho en la vida y escribo poesía, baby, porque tú eres mi mejor. Y cómo cargar una pistola en plena y recibe el cargador. Me piensas que quiero dañarte, pero cuando escribo eres mi inspiración. Yo te aporte lo mejor. Y ya te hay un bandido. Robo guano. Yo creo que andaba muy chido y no creía en el amor. Seguí siendo positivo para darte lo mejor. El Nico, pero el low. Y anda ahí. Me encanta. ¡Ah, me encanta eso! Esa voz delico Ah, no, me va a echar bubía igual, creo Estamos viendo los últimos videos Todos los últimos videos Murciélago, mami ¡Fachero el murciélago! Pero en toda la guita era obvio Ah, su porro, que mierda Buah, mami Qué videazo, bro Qué videazo, bro La familia Bueno, gente, se fue a la acción a Quizás con Nico Ulliba, Ayrton Jairovera, Basti Corbarán, Jordano Ignacio El murciélago, por supuesto A mí me gustó mucho, se me hizo un poco largo, ya saben, 6 minutos Es bastante igual, porque a ver Son 4 o 5 artistas Pero igual, se hizo larguito Se me hizo un poquito larguito, pero muy bueno igual de por sí Quiero saber ustedes que opinen este tema, si les gustó o no les gustó A mí me gustó bastante Quiero que me recomienden más canciones acá abajo Recuerden que me pueden recomendar lo que quieran Y si hay alguna canción que te gusta, dale like Así yo la traigo sí o sí También les quiero recomendar el último video que subí mi canal principal Les subí el video del hackeo explicando por qué no estuve en directo por 30 meses Por 30 días literalmente Es un video cada 3 de ahí y me encantaría, me encantaría que se pasen realmente Quiero que me dejes saber también si querés reaccionar al disco de CrisMJ Me dijeron que esperé los videoclips pero no sé si van a salir Así que me gustó y me lo dejé acá abajo Ahí tenés mis dos canales de YouTube, tenés mi Instagram Por Instagram me aviso cosas malas, cosas buenas Cuando me pasan claramente, en este caso el hackeo Lo avisé por ahí, la gente que me sigue se enteró Así que si querés enterarte de mi vida, está bueno que me sigas por ahí Voy a avisar cuando prenda directo Que solamente prendo directo este domingo o este lunes 27-28 Vuelvo después de 30 días, me encantaría que estés por ahí también Y en Instagram me aviso de todo Hace poco avisé por ahí que tengo un tercer canal de YouTube En el cual subo una video acción diaria No de música pero de un contenido muy bueno Que si querés pasar el link está acá abajo Estamos tratando de llegar a 300 suscriptores Así que vayan a pasarse y si les gusta se suscriben Acá te dejo el link de mi Instagram Ya sea mi Instagram, mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Están los links acá abajo en la descripción Si te gusta este video dale me gusta Y si te gusta este canal suscribite que estamos hasta todos llegando a 10 mil suscriptores Antes del fin de año Es gratis y me ayuda un montón Gracias por ver este video hasta acá Nos estamos viendo mañana Un rato